¿Por qué no hay que saber que te ha morido a mí? ¿Por qué no hay que decirlo si hundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando a mí? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Cuando aquí me harás No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de esta vida Teniéndote cerca de mi alma Échale Pepe Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Cuando aquí me harás No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de esta vida Teniéndote cerca de mi hasta que pueda Oh, 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 oh